En este vídeo vamos a batir una recta R contenida en un plano proyectante, en el plano P, en este caso proyectante vertical. Vamos a batir esta recta primero sobre el plano horizontal y luego sobre el vertical. Para este procedimiento lo que vamos a emplear son sus trazas. Si hemos dicho que primero vamos a batir la recta R sobre el plano horizontal, lo que vamos a usar es su traza vertical. Vamos a trazar una perpendicular a la proyección horizontal de la traza vertical, una perpendicular a la traza horizontal del plano P, esa perpendicular estará contenida por la línea de tierra. Y ahora, haciendo centro con el compás en el punto de corte de las trazas del plano, ajustaremos el compás a la proyección vertical de la traza vertical de la recta R. Y rotaremos ese punto hasta que corte dicha perpendicular, la perpendicular que pasaría por la proyección horizontal de V, siendo perpendicular a la traza horizontal del plano P, esa línea que coincide con la línea de tierra. Entonces, V quedaría abatida en este punto. Aquí tendríamos V. El plano P quedaría abatido con su traza vertical, también coincidiendo con la línea de tierra. Y la recta R la tendríamos en este punto. Entonces, partiríamos de la traza horizontal hasta la traza vertical, aquí tendríamos la recta R abatida sobre el plano horizontal. Hemos abatido el plano para abatir esta recta contenida en el plano. Vamos ahora a abatir la misma recta sobre el plano vertical. En este caso, como vamos a abatir sobre el plano vertical, vamos a emplear la traza horizontal para dicho abatimiento. Primero trazaremos una perpendicular a la traza vertical del plano P, que pase por la proyección vertical de la traza horizontal. Ahí la tenemos. Vamos a trazar esa perpendicular a ese punto del plano. Lo que hacemos es trazar una perpendicular a la traza vertical de P por un punto determinado en el plano, que es el que vamos a abatir. Abatimos un punto que nos ayudará a abatir el plano. En este caso, al ser un punto contenido en una traza, nos va a resultar mucho más fácil. Ya simplemente, con el compás situado en el punto de cruce de las trazas, ajustamos hasta la proyección horizontal de la traza horizontal de la recta R y trazamos un arco hasta que cruza la perpendicular que habíamos trazado antes. Por lo tanto, si este es el punto H abatido, esta será la traza horizontal del plano P abatida. Y ya simplemente nos quedaría unir el punto H abatido con la traza vertical y tendríamos la recta R abatida, en este caso, sobre el plano vertical de proyección. Bien, esto es todo. Si queréis ver más vídeos sobre abatimiento o bien sobre sistema diédrico, como siempre, os aconsejo que visitéis la web. La tenéis en la descripción del vídeo. En ella encontráis los vídeos de un modo más ordenado. Echadle un vistazo. Creo que os puede ser bastante útil. Esto es todo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.